Funda de celular con silicona caliente. Bien, para ello vamos a necesitar un móvil y papel encerado o papel de horno. Y, obviamente, silicona caliente. Es decir, vamos a utilizar nuestra pistola de silicona caliente para hacer una funda transparente. Por lo menos lo más transparente que se pueda con esta silicona, que sabéis que no es del todo transparente, aunque diga transparente. Vale, lo primero que haremos es dibujar lo que serían los márgenes de nuestro celular, la parte de la pantalla. Es decir, vamos a dibujar el borde de nuestra pantalla. Una vez hayamos remarcado el borde, ahora vamos a hacer los márgenes. Tan solo tendremos que colocar el papel encima, porque es lo suficientemente translúcido como para que se vea hasta donde llega la parte visible de nuestra pantalla, la botonera táctil, micro, cámara y demás. Así que haremos unas marcas a lápiz y con una regla o lo que tengamos a mano, sencillamente tendremos que unirla. En este caso yo utilicé un depresor, pero cualquiera puede utilizar aquello que más le parezca, una regla o lo que sea. Después haremos lo que sería la parte trasera y los lados, pero por ahora este sería el primer paso. Bien, una vez tenemos esta forma, tan solo tendríamos que calentar nuestra pistola de silicona y empezar a llenar de silicona todo el dibujo de nuestro celular. De igual la forma en que lo hagamos, puesto que después vamos a utilizar una plancha para que quede lo más plano posible. Esperamos a que seque. Como verán, se va a tornar de un color no del todo transparente. Doblamos el papel de horno y con una plancha que esté lo suficientemente caliente como para que derrita la silicona, pero que no queme el papel, pasaremos una plancha y poquito a poco iremos alisando la silicona hasta que quede de nuestro gusto. Una vez hayamos conseguido el grosor que nosotros deseamos, tan solo tenemos que dejarla secar y entonces, como podéis ver, se ven los márgenes que hemos dibujado y con un cúter o con unas tijeras, tan solo tendremos que cortar el interior y los bordes de la silicona y del papel para obtener el marco de nuestro móvil. La parte del corte, la verdad es que es bastante fácil y si no lo quieren hacer con un cúter o pueden utilizar las tijeras. Bien, una vez hayamos terminado de cortar todos los bordes, tanto interiores como los externos, nos va a quedar este marco. Lo primero que haremos es quitar ambos papeles, recuerden que está pegado con el papel de horno por ambos lados y lo quitaremos como si se tratara de un sticker. Lo que nos quedaría es un borde transparente para nuestro móvil, que es al fin y al cabo lo que estamos buscando. Comprobamos que el borde se ajusta perfectamente a lo que hemos dibujado. Una vez hayamos comprobado que el borde se ajusta, empezaríamos a hacer ahora la parte trasera de nuestro móvil. Para hacer la parte trasera de nuestro móvil, una vez ya tenemos la parte de adelante, tan solo tendremos que colocar el celular boca arriba en una hoja de papel de horno y dibujaremos nuevamente el borde que nos quedaría del celular. Una vez hayamos tomado bien todos los bordes, comprobaremos que también coincide con la parte de arriba y empezaríamos ahora a ponerle silicona hasta rellenar toda la superficie que hemos dibujado. Es un proceso la verdad que realmente sencillo y en donde vamos a repetir la misma acción que hicimos antes. Doblaremos el papel, pasaremos la plancha y con unas tijeras recortaremos. Quitaremos el papel de ambos lados y lo que obtendremos sería una placa semi-transparente o casi transparente de silicona caliente, absolutamente plana, para preparar la parte trasera de nuestro celular. Ahora tocaría hacer los lados. Como vemos es lo suficientemente transparente como para que se vea, lo suficientemente plana y delgada como para que sea maleable y podamos colocar nuestro móvil con completa tranquilidad dentro de la funda que estamos realizando. Una vez hayamos comprobado las medidas y que realmente no funcionan, tendremos que buscar alguna forma para unir ambas partes. En este caso vamos a utilizar algo que nos sirva como soporte para unir estas partes. Y tan solo tenemos que buscar algo que tenga el mismo grosor. En este caso yo voy a utilizar un CD, pero igual cabe, por ejemplo, el borde de una carpeta, un taco de hojas o deposit, algo que nos supla ese borde. Uniremos ambas partes, ambos lados del CD, en este caso, y fijaremos antes un poquitito de papel de horno para que no se nos pegue la silicona y que podamos hacer este lado con tranquilidad. Fijamos el papel de horno, en mi caso, en el CD. Ustedes, en aquello que hayan decidido para fijar el papel, verán que en uno de los lados no voy a poder usar el CD y voy a utilizar un rotulador. Y verán la forma en que se puede utilizar aprovechando el papel de horno para hacer ese lateral. Bueno, fijamos el papel de horno a ambas caras y fijamos las dos partes que hemos hecho del celular, de la funda de nuestro celular, de tal forma que quede a ras. Tan solo tendríamos que pegar ambos lados y pasar la silicona y con la misma punta de la pistola de la silicona podemos alisar esa parte. Una vez hayamos comprobado que quedan a faz, que quedan a ras ambas partes que hemos hecho, pasamos la silicona. En un principio puede quedar así, lleno de brumo. Lo que pueden hacer es ponerles encima otro papel de horno y alisarlo con el dedo y en el caso de que no sea suficiente, sobre la misma superficie en la que estamos trabajando. Una vez hayamos hecho esta parte, haríamos la siguiente. A mí casualmente, por el tipo de móvil que tengo, me sigue valiendo el porta CD, porque es una pantalla de 5,1 pulgadas y me va bastante holgado. Tan solo tengo que fijar nuevamente lo que he hecho y hacer la parte superior. Procederemos de la misma manera que hemos hecho con un lateral. Pasaremos entre las dos caras, entre los dos lados, la silicona y en el caso de que sea necesario, lo alisaremos o con la mano o con la superficie sobre la que estemos trabajando. No les aconsejo en este caso que pasen una plancha porque recuerden que el CD es plástico, se les puede pegar del CD lo que hayan hecho y la verdad es que no queda nada bien. Pero sí que pueden utilizar la misma punta de la pistola de silicona para utilizar y quitar los rebordes e irlo rebajando. Las esquinas van a quedar casi al descubierto, es más, van a quedar al descubierto, porque después les enseñaré cómo lo vamos a cubrir y es bastante sencillo. Aparte del último lateral que obviamente no cabe en el CD y como les dije voy a utilizar un rotulador para que me sirva de soporte. Una vez tengo hecho uno de los bordes, en este caso el borde superior, haré el borde inferior como de la misma manera que hice el otro. Quito la funda de la carcasa del CD, le doy la vuelta al CD y aprovecho el mismo papel. Es reciclar al fin y al cabo. Una vez le hayamos dado la vuelta a la funda del CD, metemos las dos partes de la funda que estamos haciendo y hacemos lo mismo que antes. Bajamos un poquitito, fijamos con cinta adhesiva y pasamos la pistola de silicona. Y ya le digo, lo pueden alisar un poco con la misma punta de la pistola. Despegamos y ya nos quedaría un lado. Obviamente ya no nos cabe el CD dentro de la carcasa del celular. Por lo tanto lo que vamos a utilizar en este caso puede ser un lápiz o un taco de notas, el cual iremos rodando poco a poco. Pero a mí me gustó más la idea del rotulador. Por lo menos de las que probé fue una de las más efectivas. Colocamos el rotulador en la zona en donde vamos a pasar la silicona. Lo recubriremos con un poco de papel de horno. En este caso el papel de horno le vamos a sacar bastante partido. Lo recortaremos el largo, el necesario, el suficiente. El que nosotros vayamos a necesitar, en este caso para nuestro rotulador, para nuestra funda. Lo doblaremos y lo meteremos en la zona donde vamos a hacer el borde. Aquí sí que le digo que lo tomen con paciencia puesto que si se fijaron quedaron en el otro lado quedaron dos bordes abiertos y aquí también nos tiene que quedar dos bordes abiertos más que nada para poder sacar el rotulador una vez hayamos hecho ese borde. Como se fijan al haberlo dejado abierto se nos queda justito a faz y nos sirve también de soporte a la hora de poder pasar la silicona. Ahora, una vez ya lo tengamos, pasaremos la silicona y podemos alisar como le dije antes o con la punta o esperar a que esté lo suficientemente seco como para poderle pasar o el dedo o contra la superficie. Pasaremos la pistola de silicona manteniendo bien los lados bien sujetos pero por la parte de abajo si no se van a dar una señora quemada y se lo dice a la experiencia que intentándolo yo me pegué un quemón bastante bueno. Así que poquito a poco vamos a ir haciendo lo largo y se va a ir pegando a ambos lados. Recuerden ir utilizando la punta como estoy haciendo yo aquí, la punta de la pistola de silicona para ir uniendo ambas partes y para irlo alisando. Como siempre vamos a utilizar el papel seda para alisar lo que es la parte, el papel seda, el papel de horno para alisar esta parte lo más posible. Si se fijan ahí tengo un trozo de silicona pegado en el dedo índice que me causó una señora ampolla. Vale, una vez lo suficientemente liso y demás tan solo tenemos que sacar el rotulador por un lado quitamos el papel que tenemos en la parte de abajo y quitamos el papel que está en la parte de arriba para ahora cerrar lo que serían los huecos. Ahí yo estoy pasando el dedo con tranquilidad pero les puedo asegurar que antes me llevé una tremenda quemada. cortamos una tirita pequeñita, una tira, lo metemos justito en la esquina, en el corner del celular para ahora cubrirlo con un poco de silicona que vamos a irlo haciendo como si fuese una especie de puntitos. Pues vamos a utilizar esa tirita que tenemos ahí para ir rellenando las cuatro esquinas. Una vez esté bien sujeta tan solo tenemos que utilizar nuestra pistola de silicona y a base de toquecitos no pasar la silicona en este caso toda seguida porque uno no puede regular del todo la cantidad de silicona que pueda salir pero si a toquecitos vamos a ir rellenando y alisando con la punta y se va a ir pegando, obviamente. Con un papel que ya hemos cortado previamente, yo en este caso voy a utilizar el mismo del bolígrafo sin despegar el que tenemos dentro, vamos a alisar lo que sería esa esquina que hemos hecho. Una vez lo hemos alisado repetiremos el mismo proceso en los cuatro lados. Realizado este proceso ya en los cuatro lados tan solo tendremos que marcar la zona en donde está la cámara, el micrófono, el sensor de proximidad, la botonera y el cargador, obviamente la cámara y demás. Con un cúter cortaremos, con un cúter cortaremos, suena obvio, pero vamos, con un cúter o con un cortante iremos cortando todas las partes que necesitamos de nuestra funda y realmente aquí tenemos ya terminada nuestra funda hecha con silicona caliente y transparente que ya me lo había pedido una persona en los comentarios y ustedes saben que yo siempre leo en los comentarios y los contesto y busqué la forma de hacer una funda de silicona caliente que no fueran como las que se ven por ahí que son un poquitito raras. En este caso queda una funda bastante aparente. Retiramos los sobrantes, los cortes que vamos haciendo, los laterales y lo último que nos quedaría una vez tengamos ya nuestras fundas comprobar que los agujeros que hemos hecho están correctos y que funcionan sobre todo y como vemos ya tenemos terminada nuestra funda de silicona caliente ahora tan solo tendremos que recortar un fondo yo elegí un fondo de galletas no es por nada uno está pasando mucha hambre así que de galletas pues recortamos el fondo que nosotros querramos ya lo hemos hecho en otras ocasiones recortamos lo metemos dentro de la funda del móvil eso sí, haciéndole los agujeros para la cámara y demás y listo aquí tenemos la funda para nuestro móvil una funda de silicona caliente pero que es una funda que es transparente tal cual me pidieron ahí se ven las galletas, qué ricas Dios mío vale ahí tenemos nuestra funda terminada espero que les haya gustado el vídeo que compartan, se suscriban, le den al like y nos vemos en el siguiente tutorial chao chao